Kiev afirma haber alcanzado a otros dos buques rusos el domingo en Crimea. La marina ucraniana ha asegurado este martes haber alcanzado a otros dos buques rusos en ataques el domingo en Crimea anexionada, después de que Kiev ya hubiera anunciado que dos navíos rusos habían sido alcanzados. El 24 de marzo, además de los grandes buques anfibios Yamal y Azov, las fuerzas de defensa ucranianas lograron alcanzar el buque de reconocimiento Ivan Kors y el gran buque anfibio Kostyantin Olchansky, indicó la marina ucraniana en Facebook. Kiev ya había anunciado el domingo que había alcanzado los buques Yamal y Azov, así como un centro de comunicaciones y otras infraestructuras pertenecientes a la flota rusa del Mar Negro. Ucrania dice haber alcanzado con un misil al buque de guerra que Rusia le arrebató en 2014. Ucrania ha alcanzado con un misil Neptuno al buque de desembarco Konstantin Olchansky, que Rusia arrebató a Ucrania en 2014, según ha declarado el martes por la mañana el portavoz de la armada ucraniana, Dmitry Pletinchuk. Actualmente, este buque no tiene capacidad de combate, ha declarado Pletinchuk. El jefe del FSB acusa a Ucrania y Occidente de implicación en el atentado de Moscú. Con respecto a esta información que entregan desde Ucrania vale la pena dar a conocer algunos informes de canales militares que aseguran que los buques mencionado por parte del Ministerio de la Defensa de Ucrania, desmienten las versiones de la destrucción de buques de Rusia por el ejército de Kiev, en Sebastopol el día 23 de marzo, donde fueron empleados más de 40 misiles y municiones, según los reportes. Ucrania lanzó 23 misiles Storm Shadow, 3 misiles Neptune, 6 misiles Enuelo, de todo el ataque masivo. Solo 3 misiles Storm Shadow lograron penetrar las defensas rusas. Como ustedes lo saben se manejan dos versiones en un conflicto pero según medios rusos inicialmente se hablaban de 9 misiles Storm Shadow que se habían derribado por los S-300 de Rusia. Pero recientemente sale el informe que indica que fueron 23 misiles derribados por la artillería de la Federación, y asimismo indican que de los 3 misiles que traspasaron las defensas rusas al menos 2 fallaron sus objetivos que eran los barcos rusos. Pues los objetivos de la clase rapucha que fueron declarados por las lineas ucranianas se muestran intactos por las fotos satelitales y el único impacto de un misil fue en un muelle de Sebastopol. El jefe del Servicio Federal de Seguridad, FSB, Alexander Borknikov, acusó hoy a Ucrania de haber participado directamente y a Occidente de estar implicado en el atentado terrorista cometido el viernes contra una sala de conciertos a las afueras de Moscú, que fue reivindicado por el Estado Islámico. Consideramos que el acto lo prepararon los islamistas radicales y, naturalmente, contribuyeron a ello los servicios secretos occidentales, dijo a las agencias locales Borknikov, quien agregó que los servicios de inteligencia de Ucrania tuvieron una relación directa con el ataque. Seguidamente, admitió que Moscú aún no ha podido establecer a ciencia cierta la identidad de los que encargaron el ataque y que toda la información a disposición de los servicios de seguridad es de carácter general. Y de inmediato surge la pregunta, ¿a quién le beneficia? Esta atrocidad solo puede ser un eslabón de toda una serie de intentos de quienes, desde 2014, llevan a cabo una guerra con nuestro país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este lunes que se sabe que el atentado del pasado viernes en la sala de conciertos Kroker City Hall, en las afueras de Moscú, fue perpetrado por el Estado Islámico, pero al Kremlin le interesa saber quién lo ordenó. Sabemos por manos de quién se cometió esta atrocidad contra Rusia y su pueblo. Nos interesa saber quién lo ordenó, declaró, agregando que hay que obtener respuestas a una serie de preguntas. Contra la ideología de los cuales el propio mundo islámico lucha desde hace siglos. Vemos también que Estados Unidos trata de convencer por diversos canales a sus satélites y a otros países del mundo de que, según sus servicios de inteligencia, supuestamente no hay rastro de Kiev. Según el presidente, se trata de una acción intimidatoria. La pregunta que surge de inmediato, ¿a quién beneficia esto? Esta atrocidad puede ser solo un eslabón de toda una serie de intentos de quienes, desde 2014, están en guerra contra nuestro país con manos del régimen neonazi de Kiev, señaló Putin. Además, indicó que ya no se discute sobre el hecho de que la contraofensiva ucraniana fracasó. Las Fuerzas Armadas Rusas mantienen la iniciativa en la línea de combate de contacto, mientras los intentos del enemigo de estabilizar el frente son infructuosos, señaló el presidente. Las Fuerzas Armadas Rusas llevan la iniciativa a lo largo de toda la línea de contacto, y todas las medidas tomadas por el enemigo para estabilizar el frente no alcanzan el éxito. De ahí los intentos de incursionar y afianzarse en nuestros territorios fronterizos, bombardeos, incluido el uso de sistemas de lanzacohetes múltiples, de barrios pacíficos, ataques contra la infraestructura civil. Agregando que de ahí parten sus intentos de entrar y de mantenerse en nuestros territorios fronterizos, de atacar con misiles el puente de Crimea y la península misma, así como los bombardeos de barrios civiles e infraestructura civil y energética. Y en este contexto, subrayó, lógicamente encajan las acciones a dientas de intimidación como el atentado cometido en Moscú. En medio de la guerra en Ucrania, continúan las acusaciones chusas sobre el atentado que tuvo lugar hace unos días en Moscú. Putin ha culpado a Ucrania en las últimas horas y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha defendido. Así, ha calificado al presidente ruso de bestia enferma y química, Putin ha vuelto a hablar hoy consigo mismo. Una vez más, acusó a Ucrania, bestia enferma y química. Según el mandatario ucraniano, en la mente de Putin todo el mundo es un terrorista excepto el mismo. Y es que los ataques rusos durante la guerra en Ucrania continúan. Durante esta noche, el país ha derribado 12 drones de ataque rusos, según informa este martes la Fuerza Aérea de Kiev. Los drones han sido derribados sobre las regiones del sur de Mykolaiv y el este de Kharkov. El AFRASP afirma que un ruso pro-Ucrania muere en una explosión durante su arresto. Los servicios de seguridad rusos, FSB, afirmaron el martes que un ciudadano ruso, miembro de un grupo pro-Ucrania, murió al estallar una bomba que tenía en el momento de su detención en la región de Samara, en el suroeste del país, y aseguraron que estaba planeando un atentado. Cuando el autor fue capturado, el artefacto explosivo que tenía se activó, causándole heridas mortales, indicó el FSB, citado por la agencia de noticias estatal Riano Bosti. A lo largo del día, los sistemas de defensa antiaérea rusa derribaron dos misiles S-200 convertidos para ataques terrestres, 15 proyectiles del sistema Imars y Vampire y 131 vehículos aéreos no tripulados ucranianos. En cuanto a las bajas, Ucrania perdió al menos 880 efectivos, entre muertos y heridos. La aviación operativa táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de los grupos de tropas de las FFA de Rusia asestaron golpes contra los efectivos y equipos militares de las FFA de Ucrania en 114 zonas. Comunicaron desde la entidad. En la línea de operaciones de Kupyansk, el grupo de fuerzas ruso oeste mejoró sus posiciones a lo largo de la línea del frente y asestó golpes contra las FFA de Ucrania. En particular, las tropas rusas eliminaron hasta 20 soldados ucranianos y dos vehículos. En la línea de Donetsk, el grupo de fuerzas sur tomó posiciones más favorables y asestó golpes contra las 54ª, 93ª brigadas mecanizadas, la 46ª brigada aeromóvil cerca de las localidades de Belogorovka de la República Popular de Lugansk y Klescheyevka y Berknekamenskoye de la República Popular de Donetsk. Las tropas ucranianas sufrieron hasta 425 bajas y perdieron dos vehículos blindados de combate y siete automóviles. Durante el combate de contrabatería fueron destruidos cuatro estaciones de guerra electrónica, una estación de radar contrabatería en barra diagonal TPQ-36 y uno bus M777 de fabricación estadounidense. En cuanto a la dirección de Abdeyevka, las unidades del grupo de fuerzas ruso centro mejoraron sus posiciones a lo largo de la línea del frente y asestaron golpes contra las brigadas mecanizadas 47ª, 53ª y 59ª y la 25ª brigada aerotransportada cerca de las localidades de Novgorodskoye, Bodianoje, Perbomaiskoye, Tonenkoje y Berdichy. Kiev perdió hasta 280 militares, dos tanques, dos vehículos blindados de combate y seis automóviles. Además, durante el combate de contrabatería fueron destruidos dos obuses M777 de fabricación estadounidense, una unidad de artillería autopropulsada ASP-90 de fabricación británica, un obús DEV-20 y un obús autopropulsado Wozdika. Al mismo tiempo, en la línea de operaciones del sur de Donetsk, el grupo de fuerzas ruso este repelió dos ataques de la 72ª brigada mecanizada cerca de la localidad de Staromayorskoye, Ucrania perdió más de 105 soldados, cinco vehículos, dos obuses FH, 70 de fabricación británica y un obús autopropulsado Wozdika. El lugar donde se encontraban los agentes del SBU fue atacado. El día anterior fueron liquidados un gran número de agentes del SBU. Los ataques tenían como objetivo dos objetivos, Kiev y Odessa, destacando especialmente el ataque a un sanatorio en Odessa, donde supuestamente se alojaban agentes del SBU. La información sobre el ataque la proporcionó Vladimir Rogov, presidente del movimiento público, estamos junto con Rusia, y los detalles de lo sucedido los añadió el corresponsal de guerra Rudenko en su canal de Telegram. Según el informe de Rudenko, el ataque con misiles fue preciso y alcanzó el sanatorio en un momento en que los oficiales del SBU, celebraban el próximo aniversario de su departamento. A raíz del ataque, se enviaron vehículos de bomberos y ambulancias al lugar. Pero aún no se ha hecho pública la información oficial sobre el número de muertos y heridos. Al parecer, estos ataques son una respuesta a los ataques terroristas en territorio ruso. Un aeródromo militar en la región del BIP fue alcanzado por misiles hipersónicos Kinzal. En la noche y la mañana del 24 de marzo se produjo una serie de ataques con misiles en el aeródromo de Stry, región del BIP. Según la información publicada en los canales de Telegram y descrita en detalle en la publicación militaria FIES, el origen de estos ataques fue el movimiento de los aviones U-24 de la 7ª Brigada de Aviación Táctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde Starokonstantinov, región de Kvelnitsky. El aeródromo de Stry, también conocido como Lov-2, tiene un significado histórico, ya que fue una antigua instalación militar capaz de recibir todo tipo de aviones. Con una pista de aterrizaje de unos 2,5 kilómetros, en la época soviética tenía su base aquí la unidad militar del 179 IAP del 8º Ejército de Defensa Aérea, que albergaba bombarderos TUT-16, TUT-22 y MiG-23. El destino moderno del aeródromo y la presencia de hangares de hormigón y almacenes subterráneos para guardar aviones y armas lo convierten en un objetivo potencial de ataque. Esto adquiere especial relevancia en el contexto de los informes sobre el posible uso de misiles hipersónicos KH-47M-2 Quinzal para destruir objetivos presuntamente asociados con equipos u objetos de los países de la OTAN desplegados en la zona.